¿Qué tal? Bienvenidos de cuestiones como la decencia, la familia, el orden, el honor o la autoridad. Habla Irene Galdós en su consultorio sentimental radiofónico. Hasta que un buen día se cruza en su camino un hombre llamado Soledad. Esta noche en Historia de Nuestro Cine recuperamos al servicio de la mujer española, película dirigida por Jaime de Armiñán a finales de los 70. Queridísima Soledad, claro que Irene contesta tus cartas. No parece mala persona, yo diría que está en un apuro. Tienes que entender que hay cosas que no pueden ni deben ser aireadas por las ondas. No comprendo qué es lo que quieres de mí. Yo sé que tú puedes ayudarme. ¿Quieres? No se puede tener una conducta pública intachable y después hacer una de su capa a un saiz. ¿Y por qué quieres hacerle daño a esa chica? Solamente me has dicho una verdad. ¿Sabes cuál? Claro. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que esta es una buena película para hablar del reflejo de la mujer en nuestro cine. Una película que nos habla muy bien de un momento concreto de la historia de España, los años 70. Sí, es una película que el propio director Jaime de Armiñán definía como una película progre. Y es verdad que está muy enclavada en una época de España que son finales de los años 70. Un momento en el que la sociedad española estaba dividida entre las ansias y las ganas de la libertad y de la democracia. Y por otro lado, la represión a la que Franco había sometido al país durante 40 años. Y los protagonistas de Al servicio de la mujer española, tanto el personaje que interpreta Adolfo Marsillac como Marilena Ross, son un perfecto reflejo de esa escisión. ¿No eres capaz de entender que un hombre le llame a otro hombre, amor mío? Efectivamente, porque son personajes que intentan mirar al futuro, pero que están muy condicionados por lo que han vivido en el pasado. Sí, y yo creo que eso lo cuenta muy bien Jaime de Armiñán en el personaje de Adolfo Marsillac, que es un hombre que está continuamente recordando momentos traumáticos de su pasado. Juro odio eterno al colegio, a mi padre, a los curas, a mi madrina, y si no lo cumplo, que se me seque la lengua. Esto tiene mucho que ver con la educación religiosa de Jaime de Armiñán. Él ha confesado que en su educación en los escolapios y en Salamanca, detestó completamente a los curas. Y esta era una manera de quedarse en paz, de devolverle un poco a los curas lo que ellos habían hecho con él. También hay muchas referencias a una influencia muy nociva de la madre del personaje de Marsillac. Y, como decíamos, el personaje de Marilina Ross tampoco está libre de pecado, porque aunque de primera sí que puede parecer una mujer soltera, independiente, Jaime de Armiñán se ocupa de ponerle un personaje al lado, que es su hermana, interpretada por Amparo Baró, que la lastra de esa libertad, de esas ansias de libertad a las que podría aspirar. Vamos a situar esta película dentro de la filmografía de Jaime de Armiñán, que, por cierto, mañana cumple 90 años, así que desde aquí le felicitamos. Ojalá que nos esté viendo en este momento. Vamos a situarla. Pues, bueno, Jaime de Armiñán, como todos sabemos, es el director de películas maravillosas como Mi querida Señorita o El Nido, películas que además han llegado lejos porque han estado nominadas al Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa. Y este es su primer guión escrito en solitario para cine, después de una larga trayectoria en televisión y en teatro y con algunos títulos coescritos con otros autores. Yo creo que es muy fiel al espíritu de las películas de Jaime de Armiñán porque, si lo pensamos bien, siempre hay en sus películas personajes que, de pronto, despiertan de un sueño profundo en el que han estado sumidos y comienzan una existencia nueva, libres de las cargas del pasado. A mí me parece que es una película sencilla como las que yo hago. Una película que no tiene claves, entre otras cosas, porque yo las claves no las sé hacer, directa, de breve anécdota, pero hecha con muy a gusto, hecha muy honestamente y con un grupo de actores que me parece importante. El reparto es fascinante. Tenemos a Adolfo Marsilla con el que había trabajado ya en varias ocasiones a Armiñán, pero también a Amparo Baró, a Marilina Ross, a Mari Carrillo. Sí, la verdad es que tanto Marilina Ross, que está como siempre súper espontánea, como Marsilla, que están muy bien arropados por estos actores de reparto maravillosos. Está también Emilio Gutiérrez Cava, que además hace un papel, ese sí que es progre. Si Armiñán decía que la película lo era, este personaje lo es totalmente. Y de todos ellos sí que subrayaría quizás el papel que hace Amparo Baró. Además... El más bonito de la película. Es genial. Desgraciadamente me parece que Irene se ha enamorado de usted. Y es la primera vez que le ocurre, creo. Aquí hace un papel totalmente... Es una mujer muy sufridora, ¿no? Menos en una escena que yo creo que hay que reivindicar... Apúntala, pero no la desveles. Apúntala. Solo para que los espectadores se fijen cuando vean a Marilina Ross con Amparo Baró metidas en una cama soltando tacos. Sí, la verdad es que Mari Carrillo está también espectacular, ¿no? Haciendo ese personaje que es la cuidadora del señorito y con una relación también rara, ¿no? Esta es efectivamente una película en la que ninguna relación es normal del todo. Este personaje que sale recurrentemente en la filmografía de Armiñán, él contaba que lo había tomado prestado del teatro clásico, ¿no? Pues de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Shakespeare incluso. Y además le dio la oportunidad de trabajar por primera vez con su admirada Mari Carrillo. Vamos a destacar también la música de esta película. Pues sí, yo creo que hay que destacarla. Además, yo soy fan de Bainica Doble y concretamente es Carmen Santonja, una de las dos integrantes del grupo, la que compone la banda sonora. Bainica Doble había compuesto casi todas las cabeceras de las series de Armiñán. Por ejemplo, Junkal, ¿no? Un clásico. Mítica. Ejemplo que todos conocemos. Además, Carmen Santonja tenía la costumbre de salir, de aparecer con pequeños papeles en algunas de las películas en las cuales participaba componiendo la banda sonora. Y en este caso, en el servicio de la mujer española, ella hace un pequeño papel al final de la película, haciendo de maestra en un autobús escolar al que se sube el personaje Marilina Rossi. Pues un final estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. En una semana dedicada al reflejo de la mujer en nuestro cine, resulta especialmente interesante recuperar al servicio de la mujer española la película donde, una vez más, Jaime de Armiñán trata a la mujer desde un punto de vista diferente al habitual del momento.